Hola, mi nombre es Camila Vidal y soy profesional de la oficina Senda Previene de la Ilustre Municipalidad de Guaranjil. Hoy vamos a trabajar el material continuo preventivo, específicamente aprendamos a crecer desde esto básico. Hoy vamos a trabajar la actividad a bajar la presión. Para comenzar les voy a pedir que se pongan de pie y que se estiren como si estuvieran despertando. Y toquen el suelo con las manos estiradas. Ahora tomen asiento cómodamente y relájense para comenzar la actividad. Cierren los ojos, sientan su respiración, como inhalan o como exhalan por la nariz. Hagan tres respiraciones profundas, tomando conciencia de cómo está su cuerpo, tenso o relajado. Hagan conscientes sus pensamientos, revisen en qué están pensando y en lo que están sintiendo y déjenlo ir. Imagina que eres nuevo en la escuela y estás en un curso nuevo, en el que no conoces a tus compañeros ni compañeras. Al entrar a la sala, solo dos o tres personas te saludan. Te sientas en el banco de atrás y te das cuenta de que hay un grupo que está muy entretenido riéndose y hablando. Te dan muchas ganas de unirte a ellos, pero no te atreves. Al tocar el timbre para ir a recreo, salen todos rápido y tú ves pasar ese grupo que sigue haciendo bromas y conversando. Para tu sorpresa, te invitan a unirte y tú aceptas. El recreo se te pasa rápido porque estás entretenido. Cuando tocan el timbre, uno del grupo que recién conociste te dice, ¿Vamos a comprar una sopaipilla fuera del colegio? Nos demoramos cinco minutos. Nadie se va a dar cuenta. Pon en pausa el video y reflexionemos ante la situación recién comentada. ¿Qué sensación te dejó la situación escuchada? ¿Y qué habrías hecho tú en este caso? Las amistades son esenciales en la vida y su influencia puede ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Sin embargo, en ocasiones, esta influencia puede poner en riesgo nuestros propósitos. Por eso es importante escucharnos y poder parar, pensar y sentir antes de actuar. Ser auténticos y fieles con nuestros sueños requiere esfuerzo y convicción. Hay distintas maneras de enfrentar la influencia social negativa. Lo importante es atreverse a ser uno mismo y tener cuidado de no presionar negativamente a otros y otros. Niños y niñas, ¿les gustó la actividad? Muchas gracias por participar. Este es un aporte de la Oficina Comunal Senda Previene y la Ilustre Municipalidad de Gualañé. Aprendamos a Crecer, programa para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en establecimientos educacionales.